Vamos primero con las cabezas más importantes, le doy otra cita. México presidirá la Junta de Gobernadores del FMI y Banco Mundial en 2021. Economía de México crecerá más de 12% en el tercer trimestre del año, prevé Jonathan Heath. Empresas de quesos y yogur volverán a vender sus productos, siempre y cuando cumplan con las normas mexicanas, asegura la Secretaría de Economía. FMI llama a países miembros a apoyar la producción y distribución de vacunas. Solicitudes de apoyo por desempleo en Estados Unidos suman casi 900 mil en la última semana. Trump aceptaría aumentar oferta de 1.8 billones de dólares en fondos de estímulo para llegar a acuerdo con los demócratas. Estados Unidos y la Unión Europea se debaten entre forzar una negociación o recrudecer su guerra comercial.